Saludos amigos, gracias una vez más por acompañarme, hoy estamos nueva vez aquí, parado aquí señores, para llevar las últimas informaciones, los últimos acontecimientos, los más recientes, pero sobre todo las preocupaciones de la gente, así mismo es porque ustedes nos llaman, porque ustedes nos dicen, bueno me preocupa esto y aquello, y hablando de preocupaciones señores, hoy, hoy, el programa será casi todo hablando, y vamos a continuar hablando, del problema que está pasando con Haití, y cómo repercute en la República Dominicana, que dice el presidente Luis Abinader, pero no obstante a eso, el sentir de los dominicanos en el exterior. Bueno señores, vamos a iniciar precisamente con este tema, de las embarazadas en los hospitales, y cómo organismos internacionales, organismos incluso en la República Dominicana, siempre salen en defensa, pero no salen en defensa para que se construyan hospitales, para que busquen ese dinerito, y que todos los países aporten, así mismo es. Bueno, déjeme refrescarle la memoria de un organismo recientemente, que precisamente dijo que la República Dominicana estaba maltratando a las embarazadas, porque estaba evitando, y puso sus reglas, que vengan en masa a llenar los hospitales de parturientas, que ustedes saben que se quedan en la República Dominicana de alguna manera, la mayoría. Bueno, señores, vamos a iniciar con esta panorámica. Las autoridades dominicanas han adoptado en las últimas semanas medidas contundentes para frenar la inmigración ilegal, principalmente de ciudadanos de Haití, país que pasa por una de las peores crisis políticas y de seguridad de los últimos años, con una ola de atracos, asaltos, secuestros y violaciones que mantienen vigilante a las autoridades dominicanas, principalmente en la zona fronteriza. La Mesa Nacional para Migraciones y Refugiados en República Dominicana informó en los últimos días, han recibido denuncias de la detención y deportación de mujeres haitianas, que están en periodo de gestación, a su juicio, que viven en Dominicana, pero para muchos son mujeres que se mantienen en la práctica de pasar al territorio dominicano para parir en los hospitales y quedarse a vivir en Quisqueya ilegalmente. Organizaciones pro-haitianas han denunciado que esta situación se produce especialmente en el entorno del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, Santo Domingo Este, y que también se aplica a mujeres que son residentes en el Gran Santo Domingo de larga data, aunque no especificaron si legal o ilegalmente. Para estas organizaciones, ciertas disposiciones constituyen una práctica de discriminación racial, xenofóbica y de intolerancia contra las haitianas que viven en República Dominicana. Para otros, es una manera de que las autoridades mantengan el control de las amenazas que representan supuestas entradas al territorio dominicano de bandas criminales que aprovechan el mínimo descuido para penetrar al territorio dominicano a delinquir. La realidad es que tanto los que están a favor como los que están en contra que República Dominicana siga haciendo, según se expresan, zafacón de los haitianos instan a los organismos internacionales a observar lo que está pasando en ambas naciones, sobre todo en Haití, con el crimen y el delito, y vayan en auxilio del país más pobre de la región. Cabe recordar que las medidas dispuestas por el gobierno dominicano incluyen el impedimento de ingresar al país a mujeres embarazadas de más de seis meses y otras normas de carácter laboral para asegurar que las empresas no tengan a más de un 20% de extranjeros en sus plantillas en cumplimiento de las leyes dominicanas. Vanessa Vázquez, América al Día. Realmente hoy hay mucho que decir aquí, y el tiempo no lo tenemos de más, lo vamos a aprovechar al máximo. Tenemos, después de la pausa, ¿qué dice el presidente de la República Dominicana, Luisa Binader, con el tema Haití? También tenemos los comentarios con Charlie. Así es que manténgase ahí, porque hoy es el tema específico de este programa. Precisamente porque todo, miren, yo encontré hoy en los medios de comunicación todo el mundo opinando, y no se van a la realidad, al fondo de lo que está pasando con Haití. Dicen por ahí, tierra de nadie. Sí, es tierra de alguien. ¿Y alguien tiene que resolver el problema? ¿Cómo no? Bueno, señores, nos vamos a la pausa. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana? No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar, por primera vez, en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana La Navidad es tradición. Una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos. Que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta. Para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad te desea Sibao Meat. Tradición de calidad. Con la Colina Chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la Colina Chipping. El cuidado de los tuyos es lo nuestro. En UltraCare Family Wellness Home Care Service. Tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant. Disponible en los 5 condados de Nueva York. Hablamos su idioma. Le acompañamos y le ayudamos en su día a día. Somos el soporte que necesitan tú y los tuyos. Atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid. Si aún no lo tiene, te ayudamos a conseguirlo. UltraCare Family Wellness Home Care Service. El cuidado real de tus seres queridos. Llama ahora. Hablamos tu idioma. Los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, recibieron a Eric Leroy Adams, electo alcalde de Nueva York, oriundo de la Vega. Trataron el papel de la diáspora dominicana y una posible colaboración. Asimismo, Pacheco recibió una delegación de dominicanos residentes en Estados Unidos, encabezada por la senadora del estado de Rhode Island, Ana Quesada y Rodolfo Pou. Trataron una propuesta para la inclusión de la diáspora en las áreas económica y cultural. Entretanto, los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, encabezados por su presidente, Román Jaques, visitaron a Pacheco, a quien plantearon inquietudes que, como órgano, les preocupan y comparten. Y la Comisión de Hacienda recibió al director de las Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freud Mena, quien opinó sobre el proyecto que regula el patrimonio empresarial del estado y los fideicomisos públicos. Cámara de Diputados de la República Dominicana Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar con el tema Haití. Tenemos lo que dice el presidente dominicano, Luis Abinader, pero también con la situación de Haití. Pero también lo que dicen los dominicanos, muchos dominicanos en el exterior, me he metido a todos los medios de comunicación y veo que la mayoría opinan, pero también lo que he llamado, lo que me han escrito, la mayoría tienen el mismo sentir. Así mismo es. ¿Por qué República Dominicana tiene que tirarse la cuada de Haití? Porque República Dominicana ha hecho más de lo que debe hacer por su vecino. Y ojalá siempre tenga la disponibilidad y la economía para que aporte, porque Haití lo necesita. Pero también esas organizaciones y esos organismos internacionales pueden hacer más por Haití. Vamos a pasar a la panorámica del presidente dominicano. ¿Qué dijo cuando habló, cuando se refirió nueva vez a Haití? ¿Por qué fue nueva vez? Los dimes y diretes de quisqueyanos y haitianos prenden los motores entre los dominicanos de la diáspora luego que su presidente, Luis Abinader, dijera que Haití está controlando en un 75% bandas, lo cual habla de la delicadeza y peligrosidad con la que se debe tratar el tema del vecino país y la atención que deben dar los organismos internacionales al problema. Abinader dijo que países como Panamá, Costa Rica y Argentina han brindado apoyo con el problema haitiano, pero si Estados Unidos no actúa, nadie va a actuar. Y aseguró que para tener conocimiento de la realidad haitiana recibe información que viene de más allá de la frontera. Entiende el presidente dominicano que junto al asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, tenían al menos dos terrenos localizados en la zona fronteriza para la construcción de hospitales y así minimizar la situación con los servicios de salud que viven haitianos y dominicanos de esa parte de la isla. Y cuestionó que solo México es el único país que se ofreció a dar ayuda para tales fines. La realidad es que la situación de Haití es grave y se pondrá peor ante la falta de iniciativas de las autoridades y de los organismos internacionales. A juicio de Abinader, por más débil o pequeño que sea un gobierno, tiene la fuerza suficiente para acabar con cualquier banda si recibe el apoyo internacional como Perú, con Sendero Luminoso o Argentina con los Tupamaros. Hay un problema en Haití y según el primer mandatario dominicano, son intereses internacionales que se mueven detrás de las bandas. Las opiniones de los dominicanos en el exterior no solo son encontradas, sino que muchos llaman la atención de su propio presidente, Luis Abinader, para que entienda a juicio de muchos la doble moral de los organismos internacionales, principalmente Estados Unidos, a quienes acusan de ser el responsable de la mayoría de la problemática y poca solución de Haití, por entender que fue quien designó al primer ministro haitiano y fueron más allá en decir que también Francia y Canadá forman parte del problema. Vanessa Vázquez, América al Día. Realmente, señores, qué situación más difícil. A nosotros nos cuesta mucho pararnos aquí, hablar de una situación que venimos hablando de mucho tiempo. Pero llama la atención, porque los organismos internacionales se están lavando la mano como Poncio Pilato. Así mismo, la base de las manos, claro, es lo que dicen mucho por Haití, por ahí, dicen, Haití, Haití no tiene petróleo o no se ha explotado el petróleo. Haití no tiene oro o no se ha sacado el oro. Haití, lo que tiene es muchas carencias. Haití, lo que está pasando por situaciones tan difíciles y no necesariamente son por las bandas. No, señor, el problema de Haití es más profundo. Hambre, carencia, de todo lo humanamente. Óyeme, ¿qué se puede hacer por Haití? Hay que hacerlo, porque Haití está pasando por situaciones muy difíciles. Y el problema no es de Dominicana. No, señor, ustedes lo vieron en ese reportaje. República Dominicana habló para hacer un hospital en la parte fronteriza donde se venían a beneficiar precisamente las haitianas que venían a parir a República Dominicana y las dominicanas que viven en esa área. ¿Y quién se ofreció solamente la ayuda? México. ¿Pero dónde están los demás países? ¿Dónde están? Ay, muy bueno cuestionar. Es muy bueno dejar el problema al otro. Así mismo es. Bueno, cada país tiene su propio problema, pero siempre hay que sacar un poquito para ayudar a los demás. Vámonos con Charlie, que ya está por ahí preparado para darnos su opinión sobre este tema que realmente preocupa al mundo. Gracias a las Elis Carvajal, un saludo afectuoso a los amigos televidentes de América al Día y TV Quisqueya que cubre los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Sin duda alguna que en la República Dominicana estamos viviendo momentos difíciles, incluso se suma ahora la presión internacional por la presencia de haitianas indocumentadas, embarazadas, que cruzan la frontera en busca de atenciones médicas en la República Dominicana. Lo único que es esas atenciones médicas son gratuitas. El gobierno haitiano nunca ha sido capaz de establecer un acuerdo con la República Dominicana para cubrir los gastos de los miles de pardurientas haitianas que cruzan la República Dominicana buscando servicios de salud. Realmente, la República Dominicana no puede continuar con el peso de esta carga que presiona de manera directa el sistema de salud de la República Dominicana y naturalmente con los altos niveles de gastos que esto representa. La presencia de indocumentadas haitianas que vienen a la República Dominicana a parir ha creado un grave problema en la República Dominicana porque muchas parturientas dominicanas al momento de solicitar atenciones médicas a los hospitales públicos no pueden recibir las atenciones médicas porque las 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 parturientas haitianas están ocupando las camas disponibles en los hospitales públicos. El ministro de salud de la República Dominicana Adria Rivera dijo que las atenciones médicas que se brindan a las parturientas haitianas ascienden a más de 10 mil millones de pesos al año. Y esto le sumamos los haitianos indocumentados que residen en la República Dominicana a los que también hay que brindar las atenciones médicas. Si hacemos un cálculo de 10 mil millones de pesos que se gastan en la República Dominicana atendiendo parturientas haitianas indocumentadas usted le suma esto otros casos de salud de los haitianos que residen de forma ilegal la República Dominicana no puede continuar con esta presión a su sistema sanitario. La comunidad internacional se ha lavado las manos ante esta situación y han dejado Haití a su suerte. La República Dominicana está haciendo lo correcto. La ONU emitió una nota diplomática donde solicitaba a la República Dominicana que detuviera que suspendiera las deportaciones de las parturientas haitianas que vienen a la República Dominicana de forma ilegal. Independientemente de que esto tenga un gran nivel de responsabilidad por decirlo así que debe ser algo humanitario pero la ONU no puede obligarnos a nosotros a violentar las propias normas migratorias que tenemos en la República Dominicana es libertad de un país tomar las decisiones en cuanto a su política migratoria. Aunque es doloroso el hecho de que miles de parturientas haitianas vienen a la República Dominicana porque en su país no hay hospitales pero no podemos continuar no podemos continuar porque repito eso representa un gasto de más de 10 mil millones de pesos al año. La República Dominicana continuará deportando a las parturientas haitianas porque la situación es esta. O atendemos a las parturientas haitianas o atendemos a las parturientas dominicanas entonces ante esta situación la prioridad deben ser las parturientas dominicanas. La comunidad internacional debe buscar la solución a lo que está pasando en Haití. Las grandes naciones del mundo deberán construir hospitales en la frontera para que las haitianas no tengan que cruzar a la República Dominicana a presionar como se presiona el sistema de salud en la República Dominicana. A nivel internacional esto puede generar críticas a la República Dominicana críticas al presidente de la República pero los dominicanos estamos conscientes de que los hospitales en la República Dominicana deben ser para los pacientes y las pacientas dominicanas. Eso significa que no se pueda brindar atenciones médicas a los indocumentados que estén en la República Dominicana pero lo que ocurre en la frontera es un negocio establecido desde hace muchos años. Hay mafias organizadas en Haití y en la República Dominicana que trasciegan cada día cientos de indocumentadas haitianas para que ven a la República Dominicana a parir. Con esto se está dando lo que podemos llamar la invasión del útero y están naciendo cada año en la República Dominicana cerca de 40.000 niños haitianos y esas frontera se quedan en la República Dominicana entonces es una cuestión de nacionalidad de patriotismo en la República Dominicana no tenemos nada en contra de los indianos lo que sí pretendemos y es nuestra responsabilidad proteger a las frontera dominicanas que cuando vayan a los hospitales encuentren espacio encuentren atenciones médicas. Es todo por hoy retornamos a los estudios de América al Día y de TV Gisqueya que cubre los Estados Unidos Puerto Rico y Canadá hasta la próxima. Muchas gracias a nuestro compañero Charlie de verdad que nos quisiéramos seguir ampliando pero este tiempo aquí se va rápido tenemos a Jesús Camilo que también a propósito yo quise volver a traer lo que dijo Jesús Camilo en uno de sus reportes sobre lo que está pasando precisamente Haití con las parturientas y con otros temas así mismo tenemos también a Jesús Camilo ahí. Saludos muchísimas gracias a las Elis a continuación presentamos las noticias desde la República Dominicana. Senadores y diputados de diferentes bancadas afirmaron que no constituye una violación de derecho las exportaciones de parturientas de nacionalidad haitiana en condiciones migratorias y regular en la República Dominicana. Los congresistas coincidieron en que el país es soberano y tiene facultad constitucional para aplicar la ley migratoria apegado al debido proceso plantearon tomar en consideración la situación de esas embarazadas aunque reiteran que la crisis haitiana debe ser abordada con urgencia en un diálogo multilateral. La cantidad de parturientas haitianas que dan a luz en la República Dominicana han disparado el presupuesto del sector salud de acuerdo a las autoridades del sector ya que en lo que va de año el 30% de los partos registrados en el país han sido de mujeres procedentes de Haití. Pasamos a otra noticia y es que un nuevo escándalo de corrupción sacude al Ministerio de la Juventud en el país tras denuncias del director jurídico de que la ministra Luz del Alba Jiménez había pretendido adjudicar dos contratos millonarios a empresas cercanas a su familia a través del tráfico de influencia. Precisamente la nueva ministra de la Juventud fue designada en la posición por un escándalo similar que obligó la destitución de la anterior ministra llevada a la justicia y cuestionada por su fortuna como patrimonio personal. En otra información de corte social cientos de choferes en la ciudad de Santiago al norte del país encabezaron una masiva protesta un reclamo de obras viales y mejores políticas hacia ese sector a fin de evitar incrementar el precio del pasaje a los usuarios en medio de la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Además exigieron detener los frecuentes incrementos a los precios de los combustibles. Debido al paro los pasajeros también atravesaron dificultades para llegar a sus lugares de trabajo. Estas han sido las informaciones presentadas desde la República Dominicana. Yo soy Jesús Camilo por América al Día. Placer informarles. Muchas gracias a nuestro compañero Jesús Camilo señores de inmediato nos vamos a una pausa porque tenemos más sobre Haití porque hoy es Haití aquí en este programa y aquí vamos a hablar de Haití. ¿Qué está pasando en Haití señores? ¿Por qué hay que preocuparse tanto por Haití? Precisamente porque los organismos internacionales le han dejado todo el problema a Haití y a la República Dominicana así mismo es y la República Dominicana señores tiene que de alguna manera despertar porque lo que está pasando a lo interno también es grave. También tiene que revisar un poquito lo que está pasando a lo interno en la República Dominicana con los haitianos. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía que tenga esperanza si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor la confianza se gana? No se trata de gastar más hay que gastar mejor El dinero público es de todos los dominicanos tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos Es el momento de estar cerca de la gente Por eso no vamos a aumentar impuestos Porque el cambio se trata de ti El cambio comenzó Gobierno de la República Dominicana Con la colina Chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras Seguridad y rapidez Envíos a toda la República Dominicana desde New York New Jersey Pensilvania Maryland Washington y Connecticut Envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612 Tu envío es más seguro con la colina Chipping La Navidad es tradición Una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta Para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía Alegría y paz en esta Navidad te desea Sibao Mit Tradición de Caridad Diversas opiniones a favor y en contra surgen luego de que Estados Unidos advirtiera que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití para solucionar la grave crisis de seguridad que vive el país caribeño ocasionada por el auge de las bandas armadas El subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico Dr. Robinson Dr. Robinson durante una visita a Puerto Príncipe en la que anunció una donación de 60 vehículos y 200 equipos de protección a la Policía Nacional de Haití dijo que ellos son los responsables de traer el orden a su país y que para eso está la Policía Haitiana quienes van a ser responsables de la seguridad en el vecino de la República Dominicana Vanessa Vázquez América al Día Muchas gracias por continuar con nosotros Bueno señores les tengo un reportaje así ya de rapidito porque tenemos el tiempo encima precisamente sobre Haití Haití porque hoy es el tema de nosotros lo que está pasando en un país pobre y sin petróleo Muchos expertos han dicho que los precios de los principales artículos y el transporte siguen siendo un dolor de cabeza en ese país pero lo peor es la violencia el vandalismo los secuestros y los hechos sangrientos que no tienen comparación los actos de violencia y el merodeo se hacen más frecuentes en la medida en que crece la desesperación en la gente por lo que muchos llaman la atención de los organismos internacionales para que se unan y juntos busquen soluciones que eso no se quede solo en intenciones sino en realidades porque la situación de Haití para nadie es un secreto que también afecta a la República Dominicana Vanessa Vázquez América al Día muchas gracias señores por habernos acompañado yo espero que este programa hoy dedicado a Haití y lo que está pasando allí ojalá los organismos internacionales se unan ojalá vayan en auxilio de un país que lo necesita esto no se trata solamente de bandas y de banditas esto se trata de que hay un problema lo interno y que hay algo detrás bueno debemos deberemos debemos de ver que lo que está pasando detrás de todo esto porque déjenme decirles que las bandas tienen buenos armamentos así mismo de dónde llegarán por dónde lo pasarán eso es lo que hay que investigar y por ahí vamos a ver cómo se controla un poco las bandas y el vandalismo en Haití me voy por hoy mañana los espero aquí nueva vez en América al Día Música